Muy buenas tardes, buenas tardes pueblo dominicano, Dios le bendiga. Señores, hoy le vengo a hablar sobre las declaraciones que dio ayer el subsecretario o uno de los subsecretarios de Estado de los Estados Unidos, refiriéndose al tema haitiano y diciendo que ni Estados Unidos ni la comunidad internacional va a asumir la responsabilidad del desorden que hay en Haití. Y que además dijeron que ellos le van a donar 60 vehículos a la policía de Haití y otros equipos. O sea, en otras palabras, señores, pueblo dominicano, nosotros tenemos que estar preparados para lo que venga. Nosotros no podemos cambiar ni turismo, ni comercio, ni nada, ningún tipo de donaciones de idáneas que nos den por nuestra soberanía, nuestra identidad y nuestra nacionalidad. Los haitianos nunca han respetado ningún tipo de convenio. Y esto no es una cuestión de que uno odie a los haitianos, de que uno tenga resentimiento con los haitianos. Eso no es el punto. No estoy hablando que haya un odio, pero sí nosotros tenemos que defender nuestro territorio y nuestra soberanía. En 1777, los franceses, como todas las potencias grandes, siempre han querido manipular los países pequeños. En 1777, entre España y Francia, que se estaban disputando la isla de la española, decidieron que le iban a ceder la parte del occidente, o sea, una parte de Haití, de una extensión de 21 mil kilómetros cuadrados, más o menos, y España se iba a quedar con la otra parte, que iba a ser alrededor de unos 54 mil kilómetros cuadrados. Como ustedes han visto, o sea, eso fue bajo un tratado que se tiró esa línea fronteriza. Eso no se ha respetado, porque hoy en día, Haití tiene 27 mil y pico kilómetros cuadrados, y nosotros nada más tenemos 48 mil. Pero está bien, la frontera está ahí. Ahora, lo que yo digo es lo siguiente. Nosotros no podemos permitir que se nos siga ultrajando, que se nos siga robando nuestro terreno, que ellos crean que el lado de nosotros es de ellos, que pasen para la frontera como que es una puerta que está abierta. Eso no se puede permitir. Entonces, si yo le hago una sugerencia al presidente de la República, señor presidente, manda a entrenar a esos militares allá en esa zona boscosa, de la zona fronteriza, hágase una cuanta fortaleza ahí. Si usted puede trasladar ese campamento que está ahí el 16 de agosto, en el kilómetro 25 de la Duarte, por ahí más o menos, mande eso para allá, para la frontera. Entrene los cazadores de montaña allá en la frontera, porque allá es que nosotros necesitamos tener la seguridad. Entonces, tenemos un reguero de fortaleza esparcida por diferentes partes, y en realidad, no estoy diciendo que la eliminen, pero el fuerte de nosotros tiene que ser la frontera. Entonces, usted tiene que tratar de ver cómo esos guardias, esos militares, perdón, van y se entrenan en la frontera, cogen eso ahí, porque si se están entrenando siempre en la franja fronteriza, va a haber más seguridad, y hágale edificaciones a esos militares para que vivan para allá. Denle en apartamentos, denle en casa. Señores, México perdió, México perdió a Texas, California, Nuevo México, Colorado, parte de Wyoming, muchísimo, porque descuidó su frontera. Y eso es lo que ha pasado en la República Dominicana, se ha descuidado la frontera. Entonces, nosotros, bajo ningún concepto, podemos permitir que se nos siga chantajeando. Si ahí pasa cualquier cosa, ahora que se lo digo hoy, y hay una matanza, van a decir que la culpa fuimos nosotros, y van a tratar de tirarnos toda la cueva a los dominicanos. Pero nosotros vamos a defender nuestra soberanía. Y mientras haya un dominicano parado, estaremos luchando por eso. Porque no es verdad que nosotros podemos seguir permitiendo que se nos siga vapuleando, como que nosotros somos una bola de billar, que ya no tiran para acá, ya no tiran para allá. Pasamos muchos años, muchas invasiones, que han sucedido que la República Dominicana tenía que soportarla. Así que preparémonos, si hay que sacrificar turismo, si hay que sacrificar cualquier tipo de dinero, minería, lo que sea, primero está la nación, primero está nuestra soberanía, primero está la nacionalidad, y primero está nuestra identidad. Eso es así. Pasen buenas tardes, por favor, si puedes, comparte este video, suscríbete al canal, dale un like, y activa la campanita, que cualquier sugerencia, crítica o comentario, me la puedes dejar en la caja de comentarios, que inmediatamente no sea posible, le estaremos respondiendo. De nuevo, Dios se le bendiga, esto es Limón con Sal, a Gris Alamo.